La luna y el sol No con quiero, no comerme tu sonrisa de cristal Rezar a ti, perder para encontrarme No con quiero, no comerme tu sonrisa de cristal Rezar a ti, perder para encontrarme Y dejando tu boca quiero Me acerder en tus dedos subiendo Chega perto de mí Fica junto de no ser De un mundo que yo te mudo Buscando A ver en tus ojos de cristal Chegando mi vida Y en tus corazones Y a veces Y a veces Y a descubrir Todo lo vivo Dentro de mí Y en silencio Me amas Puedo Vivir De tus suspiros Que Besan y sé Vuelvo a nacer Vuelvo a nacer Y entre tus brazos Que el sol Es de tu amor Tu reflejo Paso Y en silencio Y en silencio En tu calor Vuelve a cantar En mi corazón Yo a la banda Yo a la banda de Monterrey Quiero oír Cantar Y sin parar A descubrir Todo lo vivo Dentro de mí El amor Y en silencio El amor Y en silencio Gracias por ver el video.